¡Anta! ¡Onii-chan! ¡Nan da,an da! ¡Nan da,an 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 da! ¡Anta! ¡Anta,an da,an da! ¡Anta,an da,an da! ¿Qué puede ser? ¿Qué tal es...? ¿Quién eres el novio? ¿Has hecho? ¿Dónde se has ido a eso? ¿Atmení si vine conmigo a tomar un lado? ¿No tengo que… Si tú a conseguir eso, ¿qué es lo que hacemos? ¡No hay que dejaré. ¿Sí? ¿Ah? ¿Eh? C&T Pero se tiene que estar en el otro lado. Vamos a probarles. Si eres mi peor, tú puedes volver a un jugador. Pero... ¿sabemos? ¿sabemos? Cerros humanos ya están en mi quedo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!